Mi nombre último es Lee, Bruce Lee Oh Bruce Lee, oh Bruce Lee Golpes de una pulgada, patadas, luchas, cuíbanos Hoy en biografías, sin más, Bruce Lee En la década de 50, cuando Bruce Lee llegó a Estados Unidos todavía no era común que actores asiáticos protagonizaran películas yankees ni siquiera si el personaje mismo era asiático En 1956 se estrenó la película The Tea House of the Ousmond que tenía un personaje japonés, pero interpretado por Marlon Brandt En el 61 se estrenó Desayuno en Tiffany donde el personaje japonés lo interpretó Mickey Rooney Y llevando esto al límite de lo absurdo en 1956 se estrenó The Conqueror una película que narraba la historia de Genghis Khan el conquistador de Mongolia, pero quien lo interpretó fue John Wayne o sea, John Wayne haciendo de Genghis Khan El panorama para Bruce Lee, un joven hongkonés recién llegado a América estaba complicado No, 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 no tal ahora mi amigo Aun así logró hacer personajes chiquitos en series como He Comes the Brides, Long Street y Marro ¿Qué puedo hacer para ti? y un personaje medianamente importante en la serie el avispón verde no como protagonista sino como un compañero del protagonista y hasta apareció en batman y todo todas estas producciones pasaron sin pena ni gloria por estados unidos y si bien bruce lee tenía todas las condiciones para actuar en donde quisiera ninguna productora se quería arriesgar a poner a un asiático como protagonista de su película tuvieron que pasar muchos años para que la warner lo contratara para encabezar enter the dragon y convertir a bruce lee no solo en el primer actor asiático en ser el héroe protagonista de una producción americana sino también en una leyenda mundial pero qué pasó antes de eso bruce lee nació en california el 27 de noviembre de 1940 a las 6 de la mañana el día y la hora de su nacimiento son importantes porque según la cultura china es la hora y el día del dragón lo que significa buena suerte finalizado el vídeo vamos a ver si se cumplió ese presagio sus padres le pusieron lee chan fan pero la enfermera les dijo con ese nombre en eeuu la va a pasar mal pónganle un nombre más occidental así le pusieron bruce y como no hay dos sin tres los padres le pusieron un nombre más ellos creían en una leyenda china de unos espíritus malignos que se llevaban a los hijos varones como ya se les había muerto un hijo no quisieron arriesgarse con bruce lee así que le pusieron un nombre de mujer cypher y hasta lo vestían con ropa femenina para burlar a los espíritus sus inicios con las artes marciales comenzaron cuando era muy chico y unos borregos del barrio los cagaron a palos entonces se fue a estudiar artes marciales con quien en esa época era el más capo de la zona y maestro que se hizo famoso gracias a bruce lee y por eso tiene cuatro grandes películas tengo que resumir la saga de inman eso lo deciden ustedes dejen en los comentarios si quieren el resumen de inman y ya que están al pedo métanle una me gusteada a este vídeo y una suscribida y síganme en twitter que tengo twitter y en instagram que tengo instagram y en twitter que tengo twitter sigo la cosa es que bruce lee fue aprendiendo todo tipo de artes marciales y así salió campeón de un montón de cosas entre ellas boxeo y cha 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 y todo marchaba relativamente bien en la vida de bruce lee hasta que empieza a marchar relativamente mal porque se vivía cagando a piñas con todo el mundo entonces los padres por miedo a que termine en un quilombo grande lo mandan a estados unidos donde empieza una nueva vida mucho antes de protagonizar el adispón verde bruce lee estaba lejos de querer ser actor a pesar de que ya había actuado en muchísimas películas durante su infancia y de ser una especie de mccallie colkin hongkones su verdadera pasión era el kung fu y gracias al kung fu pudo vivir en estados unidos y gracias al kung fu pudo conocer a linda cadwell quien sería su esposa y con quien tuvo dos hijos shannon lee y brandon lee de quien voy a hablar más adelante bruce empezó a ganar fama tanto como profesor como artista marcial en las exhibiciones dejaba a todos con el culo en la mano mostrando su velocidad su golpe de una pulgada y sus lagartijas con el índice y el pulgar y una vez más todo parecía marchar relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque otros maestros chinos no estaban de acuerdo con que bruce lee enseñe kung fu a los yankees eso estaba prohibido desde tiempos inmemoriales pero a bruce lee le chupaba los dos huevos entonces los grandes maestros los retaron a una pelea y ganaba bruce lee podía seguir enseñándolo más bien pero si perdía no tenía que enseñar más afortunadamente ganó le ganó en tres minutos a su oponente pero igual bruce lee se puso mal porque pensó que le tendría que haber ganado en un minuto nada más entonces dijo mi estilo de pelea no sirve voy a crear un estilo nuevo y así crea el shit kung do estilo de pelea que mezcla todos los estilos que aprendió bruce lee desde el kung fu hasta el esgrima y además le sumó toda la filosofía que habría aprendido leyendo más de 2000 libros y además una obsesión descomunal porque todos los días anotaba los resultados de sus entrenamientos para compararlos entre sí y ver sus y además grababa todas las clases que daba para analizarlas y no es un dato menor de sí que dos de sus principales alumnos fueron steve mcqueen y chuck norris todo esto llamó la atención de unos productores de televisión y lo contrataron para coprotagonizar la serie la vizpon verde donde interpretó a kato personaje que lo ayudó a ganarse un poco el corazón de los estadounidenses pero no tanto como para ganarse un protagónico completo porque nadie confiaba en que un artista asiático fuera a vender entradas esta situación sumado a toda la discriminación que sufria por ser oriental al punto que durante las pausas durante el rodaje de la vizpon verde no lo dejaban sacarse el antifaz porque el equipo se incomodaba ante un tipo con rajos orientales hizo que mandara todo a la mierda y se volviera a hong kong ya van a volver arrastrándose de todo el mundo y se volvió para su pasado en estados unidos la serie la vizpon verde había pasado sin pena ni gloria pero en hong kong era un éxito al punto que la renombraron el show de kato por eso ahí bruce lee era una estrella y cuando llegó le ofrecieron su primer protagónico en una película de dick boss la película tenía muy poco presupuesto condiciones de rodaje muy extremas conflictos entre el director y productor y un guión bastante mal pero nada desimportaba porque lo tenían a bruce lee y contenerlo a bruce lee era suficiente porque pudo demostrar todo lo que había aprendido las películas fue un éxito y bruce lee se convirtió en un héroe nacional a esta le siguieron feel safari y white the dragon esta última dirigida escrita producida y protagonizada por el mismísimo bruce lee donde además puso a actuar a uno de sus alumnos presentándole al mundo al mismísimo chuck norris ya siendo una estrella indiscutida de hong kong se puso a firmar su cuarta película game of dead pero tuvo que interrumpir el rodaje porque pasó lo que dijo que iba a pasar los yankees volvieron arrastrándose la warden lo contrató para protagonizar enter the dragon lo que sería la primera película de artes marciales firmada en eeuu y la primera película yankee en presentar a un héroe asiático que iba a ser el ganador de la película entonces dejó a la mitad el rodaje de game of dead y se fue de vuelta para eeuu ya les voy a contar qué pasó con game of dead enter the dragon fue un éxito tanto en eeuu como en como en el resto del mundo esta película hizo que reflotaran las anteriores y bruce lee se convirtió en una estrella internacional todo el mundo quería ver películas de bruce lee pero había un problema una semana antes del estreno de enter the dragon bruce lee murió con apenas 32 años y a causa de una inflamación cerebral causada por una alergia a un medicamento aunque hay opiniones diversas sobre el tema bruce lee abandonó este mundo dejando un vacío gigante y las productoras iban a encargar de llenar ese vacío porque si la gente quería a bruce lee iban a tener a bruce lee o capaz que a bruce lee o a bruce re o a bruce lang o a dragon lee o a bruce lee con una i porque el 20 de julio de 1973 murió bruce lee pero nació la bruceplotation la idea era explotar la popularidad del recientemente fallecido bruce lee y para eso buscaron actores que sean físicamente parecidos y que pudieran imitar lo mejor posible los gestos y la forma de pelear de bruce y además que aceptaran cambiar su nombre por uno parecido al original para captar gente desprevenida uno de los clones de bruce lee más populares fue ho chung tao que cambió su nombre a bruce lee con i no con 2 y protagonizó la primera película de este subgénero bluesplotation llamada bruce lee una historia de dragones que sería una biopic de bruce pero además de hacer de bruce lee protagonizó películas parecidas a las que hubiese hecho bruce lee si estuviese vivo otro imitador muy famoso fue moon kyun seo o también conocido como bruce lee o dragon lee y que su película más conocida es enter 3 dragon y otro que vale la pena mencionar es bruce k lee el protagonizó una película llamada visitor of america que interpretaba a un peleador que intenta descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano pero una vez que filmaron toda la película le agregaron una escena inicial donde un rayo cae en la tumba de bruce lee y el sale de su tumba y a la película la titularon bruce lee se defiende desde la tumba inexplicable y un día en 1973 reunieron a todos en la película los clones de bruce lee una película realísima pero no más rara que the dragon lives again película donde bruce lee muere va al inframundo y conoce a escucha drácula jane bond clean israel emmanuel y popeya a todo esto hay que sumar parodias como enter the fat dragon que presentaba a un bruce lee un poco más gordo que el original y se acuerdan de game of dead la película que bruce lee dejó inconclusa bueno varias personas se encargaron de terminarla usando dobles que se hagan pasar por bruce lee como el verdadero juego de la muerte película que usa parte del metraje original un doble de cuerpo para fingir que bruce lee y hasta imágenes del verdadero funeral de bruce lee el truco que contaron acá es que en un momento a bruce lee le meten un tiro en la cara y por eso en varias escenas de la película va a estar con la cara vendada y después le ponen una barba y esta tendencia a hacer películas con pedazos de otras películas de bruce lee también se usó bastante como por ejemplo en la ya resumida en este canal game of dead 2 que durante la primera mitad usan un doble del cuerpo de bruce y después matan al personaje para que aparezca un supuesto hermano la bruce protection se extendió durante gran parte de los 70 y mediados de los 80 y poco a poco fue desapareciendo por la aparición de otro artista marcial el gran jackie chan y podría hablar mucho de él pero esta no es su biografía bruce lee dije al principio que bruce lee nació en el año del dragón y que eso significaba buena suerte uno podría pensar que si fue una vida con suerte es un icono en las artes marciales una leyenda creó una técnica marcó un precedente fue un pionero pero 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 no vivió para disfrutar todo su éxito la pasó como la mierda en estados unidos la robaron la idea de una serie lo discriminaron su hijo brandon lee murió los 28 años en un accidente mientras filmaba una película así que que es la suerte eso quedará en cada uno de ustedes jóvenes espectadores por lo pronto nosotros tenemos la suerte de poder apreciar semejante artista como es y me pongo de pie bruce lee oh oh patadas voladoras oh los golpes más increíbles infalibles imposibles oh oh no 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 no